Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Margarita Bien, Margarita, ¿cómo estás? Súbel ¿Cómo estamos para saltar? Súbel, bien ¿Súbel que estás de cumpleaños? Sí Eso, celebrar el cumpleaños, ¿cómo se debe? Obvio Eso, ya Margarita, nos vemos a la vuelta Nos vemos a la vuelta Cuarta de 1, 2, 3, ¡vamos! Esa, Margarita, ¿cómo estuvo el salto? Súbel, bacán, me encantó Me quería tirar de nuevo Eso, que bueno, el hay disfrutado ¡Feliz cumpleaños, nos vemos! Gracias, ojalá el otro año, volver a salir un tiempo más Eso, gracias por venir al Mundo Dynamo Nos vemos Vale, gracias, nos vemos